Canal Puebla.com Participar de la fiesta de la democracia es una obligación como principio de valor, aseguró el presidente de la Unión Social de Empresarios, Héctor Arronte Calderón, quien informó que dentro de la campaña de formación de empresas constructoras de capital social se promueve el principio de democracia participativa. El presidente informó que se promueven cinco puntos fundamentales, entre ellos la información, el compartirla, el diálogo, la denuncia y el voto. Bien, soñó que de acuerdo a una encuesta realizada, la falta de información sobre el proceso electoral es grave, ya que tres de cada diez personas no saben que hay elecciones para diputados federales, en tanto que nueve de cada diez no conocen el nombre de los candidatos que contienen en su distrito. Este jueves, durante la reunión mensual del organismo, recibieron como ponente al expresidente nacional de Cana Sintra, Alberto Núñez Esteva, quien inició la charla haciendo una severa crítica a los dos sistemas políticos que han gobernado en el mundo, y recordando que organismos como la USEM tienen el compromiso de trabajar para encontrar un punto medio que contribuya al sano desarrollo de las personas.